Después de darse a conocer que existía un grupo en el que varias actrices se unieron en contra de Yalicha. La Aparicio ante su nominación como mejor actriz en los premios Ariel, el actor mexicano Sergio Goyri también habló sobre Aparicio llamándola, no, da más que pena ajena, es una pin, India, de acuerdo con información del portal de noticias Hoy Carmin, las declaraciones que hizo el reconocido actor sobre Yalicha Aparicio, fue mientras Goyri se encontraba en una reunión con sus amigos, pero no sabía que alguien lo estaba filmando, por lo que se dio a conocer los comentarios despectivos hacia Yalicha. Que metan a nominar a una pinche India que dice, es y señora, no señora, y que la metan a una eterna a la mejor actriz del Oscar, se escucha decir a Goyri en una reunión que supuestamente fue la noche del jueves 14 de febrero. Son criticadas por, la categoría en que fueron nominadas durante la grabación, y Saura Espinoza, también actriz, hace un comentario al respecto sobre las nominaciones, de Yalicha Aparicio y Marina de Tavira. A mí me parece exagerado, creo que están para premio pero no para... Mejor actriz revelación, ni ella ni Marina, sigue leyendo. Exatlón Aristeo Cázar reta a su hermano, Ernesto, y ya se sabe... ¿Quién es el supercampeón? WhatsApp pedirá permiso al usuario antes de ser añadido a un grupo suman 10 agentes... De seguridad asesinados en 2019 se independizan de Pemex y en gasolineras y aquí Bracamonte se une como conductora, la voz. EU, Ingrid Coronado es criticada por subir fotos y verse, demacrada.